Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu. Nada escapa a su vista, y ya que tenemos en Jesús, que es el Hijo de Dios, y la palabra eterna hecha carne, un sumo sacerdote que intercede por nosotros, no para condenarnos, sino para salvarnos. Presentémosle confiadamente nuestra vida, a fin de ser abrazados por su misericordia. Iniciemos nuestra celebración cantando. Tienes el cariño para con tus hijos, tierno eres padre con quienes te aman. Tú bien lo sabes, de que estamos hechos, te acuerdas de que somos tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a esta Eucaristía. Hoy estamos ya en este segundo domingo del tiempo ordinario. Nos ponemos, como siempre, con esta actitud de pecadores arrepentidos que venimos ante el altar del Señor. Y por eso le pedimos perdón, humildemente, por todas nuestras faltas. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdón, perdóname, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías El Señor me dijo, El Señor me dijo, tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora habla el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, Es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No, no mantuve cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corintio. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corintio, a los que han sido sacrificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro, llegue a ustedes de la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él me refería cuando dije, Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre Él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, qué hermoso, qué lindo es. Ya estamos en este segundo domingo del tiempo ordinario. El Señor Jesús nos invita una vez más a reforzar en realidad nuestro bautismo. Ya hemos hablado varias veces sobre el bautismo. El día anterior en que concluíamos nuestro tiempo de Navidad, se nos hablaba del bautismo. Terminamos con el bautismo, ahí termina el tiempo de la Navidad. Y comenzamos ahora a poner en práctica, porque el tiempo ordinario significa en la vida cotidiana, Eso es lo que quiere decir el tiempo cotidiano, el tiempo ordinario, el tiempo de todos los días. Aquí es donde nosotros tenemos que encaminar nuestra vida. Y bueno, queridos hermanos, aquí hoy la palabra de Dios, las tres lecturas son maravillosas. Solamente de esa primera lectura del libro de Isaías quisiera tomar y tocar y decir, porque mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y luego va hablando, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. A través del profeta Isaías, capítulo 49. Estamos ya en el regreso del exilio. Pero ahora nosotros somos entonces, en medio de esa oscuridad, queridos hermanos, quienes tenemos que traer la fuerza, la paz de Dios, la serenidad, la luz. Somos el pueblo elegido. Isaías entonces, que su nombre luego ya quiere decir Isaías, ya, ya ve, es salvación. Ese camino que es de Dios, ese es nuestro camino también, queridos hermanos. Bueno, esto por una parte, ¿verdad? Como dice justamente, hacer volver a los sobrevivientes. Lo que pasó en el exilio, ahora también nosotros. Nosotros somos quienes tenemos que hacer volver a los sobrevivientes. Todos nosotros, queridos hermanos. Necesitamos ayudarnos. Siempre está apuntando, se dan cuenta, a la comunidad. Es la comunidad, somos nosotros que tenemos que concienciarnos. No somos de una manera individual, individualistas. El que lucha simplemente en una forma individualista, queridos hermanos, ciertamente que no está ayudando mucho a la comunidad. Al contrario, cuando uno se vuelve individualista, hace que se quiebre la comunidad. ¿Por qué? Porque se, se, gente se, a lleva. Y los demás que le coman michi, a lleva. Y entonces, aquí es donde tenemos que pensar y dar ese paso tan importante. Y bueno, y después también, queridos hermanos, recordemos que esta segunda lectura que Pablo está escribiendo a los cristianos de Corinto, al inicio luego ya de esta hermosa carta. Estamos en la introducción. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol en primer lugar. Somos enviados, comunidad. Somos enviados por Dios. Ve a la apóstol, Pablo, apóstol. Soy enviado por la voluntad de Dios. Ahí está el individualismo. Y esto es lo que nosotros muchas veces dijimos, ¿verdad? Todo el que quiebra la comunidad, todo el que quiebra la iglesia, todo el que hace su secta, todo el que hace su grupo, hermanos separados, y justamente porque estamos quebrando la unidad de un caminar juntos. Hoy en día hablamos mucho de ecumenismo, pero los padres de la iglesia en aquel tiempo hablaban de herejías, ¿verdad? Porque el verdadero cristiano tiene que ser universal, tiene que ser el que busca, el católico, ¿verdad? Porque el católico quiere decir universal, el que busca la unidad, el que procura verdaderamente, que todos, tengo muchos rebaños, pero todos los tengo que llevar bajo el único pastor, formando un solo rebaño. Y entonces por eso que insiste mucho. Bueno, y sigue esta carta tan linda, pero lo más importante dice que todos somos llamados a la santidad, a invocar el nombre del Señor, segunda lectura. Y el Evangelio, que nos habla aquí, en este sentido, del bautismo. Como ya les dije al comienzo, el bautizo, en griego significa sumergirse, mojarse, bañarse. El que se tira a la piscina, sí o sí, Entonces, ese es el significado, por eso es el agua, el símbolo del bautismo. O los cristianos que ya eran grandes, entraban en la piscina, ¿verdad? En la pileta, pasaban. Hasta el último, hasta el último, hasta el último cabellito del cuano. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque justamente nos hace entender que el bautizo quiere decir sumergirnos en primer lugar, morir a nuestros pecados, por una parte, ser lavados por Dios, pero sobre todo, ¿saben qué? Ñandere cuéana. Je, oana. Ñamo, je, oana, veían de camiseta. Je, oana. El que no moja camiseta, queridos hermanos, como cristiano, quiere decir que no, es un cristiano. Upeá, es una la cristiano, reía en este caso, ¿verdad? Recuerden que en nuestro bautismo recibimos tres gotitas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de la Santísima Trinidad. Pero esta simbología es elemental y fundamental porque el agua nos empapa. Nosotros tenemos que estar empapados de los principios y los valores del Evangelio, mojarnos totalmente de Dios. ¿Toy qué, Ñandere? Ñandere, oana. Tenemos que estar empapados, queridos hermanos. Y eso es lo que hoy nos está diciendo aquí la palabra de Dios. En primer lugar, Juan el Bautista, ¿verdad? Que nos señala el camino. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Upeá, náete. Este es el Cordero. O sea, sabemos hacia dónde vamos a ir. Es la comunidad. Juan el Bautista nos está indicando el camino hacia dónde tenemos que dirigirnos. Por eso es empapado el bautismo. Nosotros respiramos, vivimos la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso entonces es lo que después nosotros le hacemos llegar, ¿verdad? a los demás, al pueblo, a la gente. Después de mí viene un hombre que me precede. Y ahí está. La importancia es Dios entonces el que viene con el bautismo en nosotros. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. ¿Se dan cuenta? Alguien que le precede. Yo no lo conocía al comienzo. Añandere, ¿qué es lo que dice ahí? Niepununá venda yeikuaína. Muchos santos no lo conocían. A Jesús. Muchos santos estaban en el mal camino. Incluso, ¿verdad? San Pablo nosotros sabíamos que iba detrás de los cristianos, les perseguía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, no te persigues. Y tú, Saulo, no sabes que cuando les persigues a estos hermanos tuyos, cuando le empobreces a estos indígenas, cuando le quitas la tierra a estos campesinos, cuando le quitas el poder y la posibilidad de estudiar a estos niños, a esta nación, cuando le empobreces a mi gente, a mi pueblo, entonces, a mí me estás haciendo, Saulo. No. O vean las de Yeiñanderejina. ¿Cuántos poderes políticos, cuántas personas, lastimosamente, entonces, queridos hermanos, que hoy nos están empobreciendo? ¿Y por qué? Y porque nos hemos olvidado de Dios. Yo digo, ¿cómo es que nosotros no podemos hacer nada? Hasta ahora no podemos hacer nada. Hasta ahora todos nos damos cuenta y todos sabemos en qué política vivimos, cómo estamos actuando como pueblo, pero quiere decir que la tabu y tuyama, ¿verdad? Quiere decir que la fuerza de la ignorancia es tan fuerte que al final no podemos salir, parece, ¿verdad, queridos hermanos? Pero hoy el Señor nos dice, hay que empaparse de la fuerza de Dios. Y cuando los principios y los valores de Dios vuelvan a reinar entre nosotros, entonces, ahí puede ser que podamos salir, ¿verdad? Vamos a pedir esta gracia hoy, en este domingo. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Por la Iglesia de Dios, que peregrina en nuestro país, para que, fascinada por el amor del Señor, sea signo luminoso de la presencia divina en medio de la sociedad, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por las vocaciones, para que más jóvenes se asuman con generosidad el llamado que el Señor ha regalado y se pongan al servicio de los demás, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por nuestra patria, para que superadas las ideologías, busquemos siempre la unidad, el respeto y la paz, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Por nosotros, para que la persona de Jesucristo siga calando hondo en nosotros y lo sepamos testimoniar en nuestro hogar, trabajo y comunidad, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Padre, me abandono en Tus manos, haz de mí todo lo que Tú quieras, por todo lo que hagas en mí, te agradezco. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto, tan solo que Tu voluntad se haga en mí y en todas Tus criaturas. no deseo nada más, no deseo nada más, Dios mío, pongo yo mi alma en Tus manos, te la doy con todo el amor de mi corazón, Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, que recibimos de Tu generosidad, que recibimos de Tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando, nos dio vida nueva. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre enipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, conceder la paz y la unidad, tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amá lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. no hice al hombre para que esté solo. No hice al hombre para que esté solo. Sopórtense mutuamente, aménse unos a otros. aménse unos a otros. La felicidad de la vida eterna. Empieza conmigo en la tierra Sentirte vivo La fiesta del reino comienza acá Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad, la vida Vida en abundancia En abundancia Oración final Infunde en nosotros Padre Tu espíritu de amor Para que saciados con el único pan de vida Permanezcamos unidos en la misma fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Queridos hermanos Nos encomendamos a nuestra madre La auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Tú eres toda hermosa Oh Madre del Señor Tú eres de Dios Gloria La obra de su amor Oh Rosas sin espinas Oh vaso de elección De ti nació la vida Por ti nos vino Dios Sellada fuente pura De gracia y de piedad Bendita cual ninguna Sin culpa original Oh vara florecida Del tronco dejecer En gracia concebida Oh gloria de Israel Dichosa cual ninguna Los pueblos te dirán Tú fuiste del Dios vivo La gloria celestial María 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 La gloria de Israel 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.